El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Reto Mujer Music. Yo soy Claudia Carreño y hoy estamos en el Tratado de las Pociones, que se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, hoy estamos en el programa 32, último programa del año. Y vamos a hacer un programa un poquito diferente. Vamos a hablar de rituales de Navidad y Año Nuevo con aceites esenciales. Y también vamos a mezclar un poquito ahí cómo sería esa Navidad y ese Año Nuevo para cada eneatipo. Se los voy a contar desde mi apreciación. Esto pues está, es muy desde mi experiencia y desde lo que yo creo, conociendo varios eneatipos que tengo alrededor. Y creo que para todos esta Navidad y fin de año va a ser un poco diferente, porque ha sido un año diferente, este año 2020, que según varios expertos en Enneagrama, es un año 2020, pues da 4 si hacemos numerología, y es un año 4 y así lo fue. Fue un año de mirar al interior, de recogimiento, de pensar realmente qué es lo importante. Y eso fue lo que todos hicimos en este año. Estuvimos, nos tocó innovar, nos tocó ser creativos para poder sobrevivir y para podernos comunicar con los demás. Entonces creo que cabe perfecto que este fue un año 4. Y bueno, y si esto fuera, digamos, real, el año 2021 sería un año 5. Un año de profundizar, un año de ser más objetivos, de mirar la realidad tal cual es. Bueno, vamos a ver qué nos depara el 2021, que estoy segura que va a traer muchas cosas buenas. Y bueno, y es una realidad también. La Navidad y el Año Nuevo nos ponen en un estado de análisis personal. Son días en que miramos hacia atrás, vemos qué ha pasado en el año, qué hicimos, qué no hicimos. Y bueno, a mí me ha causado bastante estrés eso de hacer los propósitos de fin de año. Y un día decidí que no los iba a hacer más. Obvio no quiere decir que no tengamos una planeación, si tenemos nuestras empresas. Obvio debemos tener una planeación, también una planeación personal. Pero eso de hacer la lista, que este año el transgimnasio, que este año aprendo inglés, realmente yo la dejé porque luego revisarla era un poco frustrante. A veces no hacíamos todo, a veces había cambios de planes. Pero bueno, también son momentos para abrirnos a nuevas experiencias. Y aunque este año, pues obviamente, seguramente a muchas personas les va a costar mirar hacia atrás, porque ha sido un año difícil, un año de pérdidas, un año de renuncias. Siempre vamos a encontrar que en medio de las dificultades hay cosas para agradecer. Y bueno, yo les voy a contar algunas de las que nos han sucedido a mí y a mi familia. Bueno, también volviendo un poco a que el año 2020 fue un año 4. Creo que también fue un año en que se caía lo que estaba flojo. Tengo una amiga muy, muy querida que se llama Tatiana Luna, ella es astróloga. Ella me decía que hay una conjunción, bueno, no entiendo muy bien, ella me lo dice y yo no soy capaz de recordar tantos detalles. Pero que este año se iba a caer lo que estaba flojo, que se iba a destapar lo que estaba oculto. Y creo que así fue. Entonces, alegrémonos por esto, porque de todas formas, poder ver más allá, poder ver más allá de lo evidente, como dirían por ahí, nos permite también tomar acciones más allá de lo evidente. Si hemos tenido pérdidas o hemos tenido que renunciar a cosas, hemos perdido trabajos, hemos perdido negocios, creo que de pronto es interpretarlo desde mi visión, como que es el universo mostrándonos que de pronto por ahí no es y que debemos encontrar lo que sí es. Y eso me ocurrió a mí este año y creo que a muchos de nosotros. También hay que cerrar ciclos, fue un año también de cerrar ciclos fuertes, lo vimos en mi familia también, decisiones que no se habían tomado, el universo las tomó por nosotros, sucedieron cosas que nos hicieron tomar decisiones que habían estado ahí en el aire. Y bueno, entonces creo que hay que agradecerlo, a lo mejor la forma no fue fácil, pero el resultado sí. Y vamos a comenzar el 2021, mucho más ligeros de equipaje, mucho más livianos y centrándonos en lo importante. Bueno, y entrando un poquito como a la aromaterapia, la Navidad, el Año Nuevo y los eneatipos, voy a hacer una revoltura de todo esto. Realmente no es un guión que yo tenga muy preparado hoy, sino que vamos a conversar un poco. Les cuento cómo me gusta a mí sobrevivir la Navidad con aceites esenciales. A ver, soy eneatipo 4, la Navidad no es una de mis pasiones, a mí me encanta reunirme con la gente, pero me agobia el tumulto, me agobia que me quieran amarrar en ciertas actividades porque son obligatorias. Y ustedes saben que al 4 le gusta siempre lo diferente. Por ejemplo, por ejemplo, a un 4 le encantaría una Navidad muy, muy, muy especial, irse a ver los rituales de Navidad por allá en Noruega o de los indígenas, yo no sé qué. No le gustaría que fuera la Navidad tradicional porque obviamente al 4 le gusta lo diferente. Entonces, un poquito mirándolo desde esa parte y empecé por mí y no importa, vamos a ir abarcándolos por ahí. Por ejemplo, a un eneatipo 1 le encantaría que todo estuviera perfecto, que la gente llegara a tiempo, que la cena estuviera bien servida, bien organizado todo, los regalos muy, muy bien empacados. Y bueno, esto sería una Navidad perfecta para un 1, para un 2. Y digamos que esto lo vivimos y muchos en mi familia, a los 2 les encantan esas reuniones familiares navideñas. Sea lo que sea, quiere que todos estén juntos, que los que estén por fuera del país vengan, se desviven en atenciones y después terminan muy agotados y diciendo que nadie ayuda. Porque eso suele ser el 2. Entonces, mi recomendación para estos hermosos 2, rico, reúnan la familia, pero dejen que todos se involucren, dejen que todos ayuden, dejen que todos ayuden a preparar la cena, a lavar los platos después, no se carguen con tantas tareas para que también puedan disfrutar esa reunión familiar. Por ejemplo, para una enea tipo 3, le encantaría una Navidad con unos regalos bien exclusivos, el reloj de última generación, un laptop nuevo, cosas que le permitan ser productivos y que además sean de buena marca. Cero imitaciones. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo le gusta el 4, pero qué regalitos nos gustaría a los 4 para que esa Navidad sea perfecta. Cosas muy originales. Por ejemplo, una experiencia de un nuevo spa que está en una colina remota sería genial para un 4. Temas de arte para dibujar, para crear. Ahora hay unos kits que se llaman Do It Yourself, que son, por ejemplo, unas camisetas que vienen para que uno mismo las estampe. Eso sería, por ejemplo, un regalo muy bueno para un 4, aunque a mí me gusta, me regalen ya la camiseta hecha. Bueno, por ejemplo, para un 5, nunca fallaremos si le regalamos libros. Ahora, es difícil darle un 5 libros porque ya casi los tienen todos. Entonces, si le regalas un bono, un bono de una librería, van a estar felices o de un videojuego extraño. Ellos son también muy geek. Por ejemplo, un 6 estaría feliz si tú le regalas cosas para la seguridad. Entonces, si le regalas un super kit de antibacteriales de todos los olores, sabores, tamaños. Si le regalas, por ejemplo, una nueva suscripción a un seguro para el hogar. Todo eso a ellos le van a encantar. También tienden mucho a tener mucho de 5. También les encantan los libros. Y bueno, para ellos podría ser un regalo rico. Y en la Navidad, muy importante la seguridad. Entonces, ojalá no estén quemando ahí pólvora cerca de ellos, prendiendo el asado con descuido. Bueno, para un 7, la aventura. Entonces, si le puedes regalar una experiencia de aventura, en esta Navidad sería perfecto. También le puedes regalar cosas divertidas. Le puedes hacer, por ejemplo, una carrera de observación para que encuentres un regalo de Navidad. Sería genial para ellos. Para un 8, pues digamos que es difícil. Estoy acá pensando. ¿Yo cómo veo un 8? Para mí los 8 son niños. Y qué rico que puedan conectar nuevamente con su inocencia. Darles algunos regalos de pronto que les recuerden a ese niño interior. Cosas que ellos los hagan sentir bien. Que también los hagan ser un poco como el 7, digamos, más relajados. Por ejemplo, si es un 8, también le va a encantar que venga toda su familia, estar en comunidad, pasar rico. Para los 8 también es importante la seguridad y poder proteger a los demás. Y como tiene tanta energía, por ejemplo, para un 8 sería genial un equipo de gimnasio donde él pueda quemar toda esa energía, adrenalina que tiene, unos tenis para correr y bueno, cosas así donde él pueda botar su energía. Y al eneatipo 9, definitivamente necesitamos involucrarlo. Él siempre va a estar allá, muy encerradito en su cuarto, esperando que los demás hagan, que todos preparen la cena. Entonces hay que tratar de involucrarlo para que también se centre un poco en la familia, en las actividades que se están haciendo. A ellos, por ejemplo, les encantaría también la experiencia de estar en la naturaleza y de temas relajantes. Por ejemplo, le podemos regalar un cuenco tibetano, un cojín para meditar y bueno, para ellos algo así que los conecte también con esa tranquilidad y con esa Navidad pacífica. Un poquito aquí de que puede regalar a los eneatipos. Y bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a apoyarnos también con la aromaterapia en Navidad y Año Nuevo. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí más me agobia es dar regalos, comprar regalos. Incluso yo antes, pues este año no tuve mucho tiempo. Es más, aún no he pensado bien en qué regalos voy a dar. Y seguramente serán de aromaterapia, pues la gente sabe que es lo que me apasiona y son a los regalos que le encuentro más sentido. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a salir a comprar y estamos muy, muy estresados, a mí me estresa todavía salir a comprar. No solo porque hay mucha gente en Navidad, sino pues por la situación. Tenemos un tumulto, estamos todavía con pandemia y la gente eso como que no lo entiende. Pero a veces vamos a tener que salir. Entonces le recomiendo usar en su tapabocas, por ejemplo, unas gotas de lavanda o manzanilla para que estemos más relajados y más calmados. También puedo usar eucalipto o menta. Son las cuatro que a mí más me gusta utilizar. Me ayudan con el efecto antibacterial y me ayudan también a estar más tranquila. Realmente si convertimos a nuestro tapabocas en un aliado de aromaterapia es muy importante porque podemos tener ahí la aromaterapia directamente sobre nuestra nariz surtiendo el efecto que queramos. Otra mezcla que les recomiendo para aquellas personas que les gusta esta tradición de la novena es una mezcla en el difusor de mirra e incienso. Resulta que la mirra se consideraba en la antigüedad tan valiosa que se valoraba su peso en oro y hay registros muy antiguos que la muestran que se utilizaba en ceremonias religiosas también en la historia de la perfumería y junto con el incienso nos va a ayudar a tener esa atmósfera de navidad esa atmósfera de recogimiento de reflexión. El incienso aparece muchas veces en el Nuevo Testamento los babilonios y los asirios quemaban incienso en ceremonias religiosas y los antiguos egipcios usaban la resina para todo desde perfumes o ungüentos para la piel. Entonces esta mezcla nos va a conectar con esa navidad antigua con esa tradición. Otras mezclas que podemos utilizar en el hogar puede ser que las pongamos en un difusor o cojamos un popurri estos de pétalos y echarla es tener aceites esenciales de naranja abeto siberiano clavo canela abeto de Douglas nuez moscada y absoluta de vainilla que nos va a dar un ambiente muy navideño va a hacer que la casa se sienta acogedora esto es como un olor parecido a galletas y pues resulta que por ejemplo en Estados Unidos se utiliza mucho cuando se va a vender una propiedad se prepara que ellos lo llaman open house o casa abierta se prepara galletas en el horno o se prepara café para que la gente cuando entre sienta calor de hogar esta mezcla también la podemos por ejemplo poner en la ropa en las bufandas para tener energía tiene especias y cítricos que nos van a ayudar con la energía también lo podemos echar sobre los adornos de navidad el árbol de navidad y nos da pues una atmósfera muy festiva y lo que les contaba el popurrí ponerlo ponerlo ahí en una en esos petalitos estos aceites esenciales otra mezcla también muy navideña y muy relajante es una que podemos hacer con abeto siberiano y toronja abeto de Douglas abeto himalayo incienso y raíz de vetiver que nos va a dar un estado de relajación y calma refresca el aire y también es un aroma festivo entonces esta sería muy rico para cuando ya lleguemos por ejemplo a hacer esas compras estemos agobiados podemos utilizar esta mezcla que además también huele delicioso yo la voy a ensayar es una mezcla fresca cítrica esta es muy muy rica también hay otra mezcla que podemos hacer para la oración y la meditación que la podemos preparar en el difusor tres gotas de sal de esclareo tres gotas de pachulí unas gotas de incienso otras gotas de sándalo cedro y naranja y también podríamos prepararnos un rolón para mantener pues seguir preparado y listo cuando cuando vamos a orar o meditar con estos mismos ingredientes y le echamos aceite de coco fraccionado en un frasquito de rolón y como hemos dicho que vamos a darle espacio a la gratitud pues es la clave que convierte los problemas en bendiciones y lo inesperado en regalos esta es una pequeña meditación para dar gracias que podemos hacer con el aceite esencial de nardo o de lima y lo podemos poner en el difusor también o simplemente poner una gotica en nuestra mano frotarlas y llevarlas hacia la nariz cerramos los ojos traemos a la mente mínimo cinco cosas por las cuales estemos realmente agradecidos expresamos la gratitud por esas cosas recordando como me hicieron sentir en su momento y utilizamos los cinco sentidos para revivir ese momento y dejamos que la gratitud se expanda por todo nuestro cuerpo es una pequeña meditación de gratitud que nos puede ayudar muchísimo también en esta época pero este ritual lo podemos utilizar en cualquier momento del año y veamos entonces algunos rituales para el año nuevo vamos a hacer unos rituales que involucran los elementos agua fuego viento tierra el agua como fuente de vida y deseos el fuego como esencia transformadora el viento para la meditación interior la tierra y haciendo ese agradecimiento a nuestra Pachamama que es la que nos da todo lo que necesitamos entonces para el agua vamos a poner un recipiente con agua en el vamos a poner algunos pétalos o si queremos algunas gemas y lo observamos mientras hacemos una pequeña meditación una vez sintamos que ya el agua quedó impregnada con estos elementos la vamos a reservar y aparte en un recipiente vamos a preparar sal marina con unas gotas de lan y lan pachulí incienso o naranja o si quieres pues una mezcla de ellas y vamos a tener ya nos vamos a ir a dar una ducha donde pues nos duchamos primero luego nos hacemos una exfoliación con estas sales marinas y los aceites esenciales y ya al final antes de salirnos de la ducha nos damos un chapuzón con esa agua energizada desde la cabeza hacia los pies bueno luego el otro ritual es el del fuego el fuego que es la esencia transformadora entonces vamos a encender una vela o quienes tengan chimenea y vamos a contemplarlo para que vamos a contemplarlo para hacer conciencia que nada es estático que todo se transforma incluso nosotros mismos y mientras hacemos ese pequeño ritual podemos poner en el difusor aquellos aceites esenciales que nos dan fuego que son canela jengibre o pimienta negra si no tenemos el difusor a mano lo mismo podemos echar una gotica de uno o varios de estos aceites en la mano y experimentar el aroma luego hacemos el ritual del viento para la meditación interior nos vamos a apoyar en aromas vamos a accesar en tiempo y espacio para entendernos y nos vamos a sentir mucho más relajados acá podemos poner en el difusor petiver mejorana eucalipto petit grain rosa sándalo o incienso que son aquellos aceites esenciales relajantes que nos van a ayudar a estar mucho más dispuestos a esta meditación en el ritual de la tierra podemos por ejemplo sembrar semillas como agradecimiento sembrar semillas para ser consciente de nuestras acciones diarias y nuestra huella en el planeta es una forma generosa de conectarnos con el planeta hacemos respiraciones profundas y le transmitimos los buenos deseos a esa semilla que hará hermosos frutos si por ejemplo no podemos sembrar porque pues nuestro espacio donde vivimos no lo permite podemos hacerlo con una pequeña planta podemos digamos las planticas que tengamos en casa renovarles la tierra echarles algún abono o podemos salir descalzos a caminar sobre una manga y mientras hacemos ese contacto con la tierra que sea en cualquiera de estas formas que estamos hablando acá podemos aplicarnos esos aromas que nos conectan con tierra puede ser jengibre canela o pachulí bueno y el 31 ya sabemos que hay miles de tradiciones hay gente que sale a dar la vuelta con la maleta otros que se ponen la ropa interior amarilla para la abundancia bueno pueden hacer cualquiera de estos que ustedes quieren acá les voy a compartir cómo podemos apoyarnos de esas tradiciones que siempre hemos tenido con aceites esenciales para el amor y la prosperidad entonces para el amor podemos hacer una mezcla de geranio cedro pachulí y naranja esta mezcla puede ser para el difusor o puede ser para un rolón que tú te puedes estar aplicando entonces si la haces en difusor dependiendo del tamaño de tu difusor le vas a echar una o dos gotas de cada uno de estos aceites recordemos que son geranio cedro pachulí o naranja y si lo haces en un rolón de 10 mililitros entonces vas a hacer dos goticas de cada uno incluso si quieres le puedes echar si te gusta el olor a geranio le echas una gotica más aquí si lo puedes personalizar a tu gusto y para la prosperidad el éxito y el dinero podemos utilizar vamos a trabajar con naranja lemon grass y una hojita de laurel porque estos aceites el lemon grass o limoncillo aporta claridad libera los bloqueos y obstáculos tanto personales como energéticos y limpia los espacios el aceite de naranja atrae la prosperidad y la abundancia y la acción de ambos aceites purifica y trae abundancia en nuestras vidas al mismo tiempo que nos ayuda a equilibrar y armonizarnos para forjar en este presente nuestro propio bienestar y nuestra fortuna entendiendo la fortuna no solamente como el tema de dinero sino como de tener lo que necesitamos para esta existencia y la hoja de laurel es el símbolo de la gloria recordemos que siempre estos romanos tenían una corona de laureles que representaba la gloria y la autoridad y nos va a ayudar a concretar proyectos laborales económicos familiares descubriendo qué es lo que se necesita saber y hacer para poder alcanzar esa victoria entonces ¿cómo sería el ritual con estos tres elementos? vamos a comenzar en un difusor entonces con el difusor ya sea en nuestra casa o en nuestro negocio vamos a poner aceite de naranja y limoncillo y la hojita de laurel la vamos a impregnar con estos aceites y la dejamos secar y cuando se seque la guardamos en la billetera si nuestra billetera por ejemplo es de piel o es de cuero vamos a hacerle mantenimiento echando una gotita de aceite de naranja directamente sobre el cuero y la vamos a espercir bien además esto le va a ayudar al cuero sin prestar los trozos o bonito también podemos poner unas hojitas de laurel en nuestra billetera o en la caja del negocio esa hojita recordemos que ya la impregnamos previamente con limoncillo y naranja también podemos poner un pequeño jarroncito junto a la caja donde haya ramas de laurel atar cintas rojas y amarillas a esta cintica le echamos limon grasa y naranja y nos podemos también hacer un masaje con limon grasa y diluido en aceite de coco y añadir también unas gotitas de naranja en pies y manos y esto lo podemos hacer en la mañana y en las noches y con esto vamos a traer pues esta prosperidad a ver teniendo pues digamos poniéndole un poquito de química a este asunto y por qué se recomiendan estos aceites esenciales resulta que la naranja que tiene ese limoneno que nos hace sentir tan relajados realmente si nos ponemos a ver cuando estoy muy estresado las cosas no me van a salir bien y por eso utilizamos naranja y limoncillo que nos ayudan a relajar a estar menos serios a tomar la vida con un poco más de color y ahí es donde la abundancia llega a nuestras vidas bueno estos eran los rituales que yo les quise compartir los invito a que hagan sus propios rituales en el programa de ayer de una tacita y media de caos precisamente estábamos hablando de eso con Juan Álvarez donde el ritual es algo que uno mismo puede crear que uno puede establecer para sentirnos bien para sentirnos más conectados y bueno espero que tengan una espectacular navidad con sus familias o aquellos a quienes les gusta irse a vivir la navidad en las montañas en los Pirineos también un año nuevo que les traiga muchísima abundancia muchísimas cosas buenas por ejemplo este año 2020 para mí fue un año muy particular de muchas renuncias y pérdidas pero de ganancias enormes como por ejemplo poder haber hecho este programa en Reto Mujer Music bueno les mando un súper abrazo nos vemos el año entrante más bien nos escuchamos el año entrante nuevamente en Reto Mujer van a estar poniendo en esta navidad los episodios anteriores para que también se desatracen y lo mismo en Anchor estén pendientes de mis redes sociales en Instagram arroba mi esencia vital Claudia Carreno en Facebook mi esencia vital porque ahí vamos a estar publicando ya la ruta para que ustedes encuentren estos capítulos en Anchor recuerden que en Anchor vamos siempre un poquito más atrás que el programa pero se pueden ir desatrasando ahí o repasando bueno un abrazote yo soy Claudia Carreno y esto fue el tratado de las pociones solo acá en Reto Mujer Music el tratado de las pociones con Claudia Carreno escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo en Reto Mujer Music ¿Alguna vez en tu vida has estado frente a un cambio repentino radical intenso y a lo mejor doloroso? Soy Ana Pavas y te doy la bienvenida a Revolution un espacio diseñado para que juntos abracemos el cambio Revolution con Ana Pavas escúchala escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde solo en Reto Mujer Music ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes qué es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness Vamos a tener una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el Mindfulness y la meditación Una conversación con Mística Una conversación con la Mística de Andrés Mejía Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche solo en Reto Mujer Music